¿Cómo están amigos de YouTube? ¿Cómo están amigos de Facebook? Bienvenidos a un nuevo video de Maquinita Y bueno muchachos, lo prometido es deuda Y hemos vuelto nuevamente a la maquinita de pitufo Y aunque no lo crean, ustedes no lo pueden ver Ni lo pueden escuchar, pero yo sí Un pitufo me va a ayudar A jugar en la maquinita Ahí en la miniatura les he de poner una foto de él Porque me dejó tomarle una foto, pero no puedo hacer nada más que eso Muchachos, así que vamos A hacer lo que él me diga Primero que él me dijo que empiece con el tiro Que casi siempre empiezo Que es este, que es un muy buen tiro Nada, al parecer Nos está fallando el pitufo No recordaba que el sonido no era tan fuerte En esta maquina, no lo recordaba Ok, 5 Como ganamos uno Vamos a pasar todo esto por acá Y vamos a darle uno por acá Ok, me gusta eso Uno más, por favor, uno más Dime que sí, dime que sí, dime que sí Exactamente muchachos, ya tenemos los 100 nuevamente Nuevamente tenemos esos 100 muchachos Y vamos a darle así, un tiro de 5 Que con este tiro de 5 Yo creo que le podemos sacar el dinero a esta maquinita Otro más, otro más Por favor, dame este Por favor, maquinita, te lo ruego Si nos sale, lo cobramos Vamos ahí Otro tiro de 5 muchachos No quiero quedarme sin nada Bar, 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 bar muchachos Miren como nos recibe la maquinita Nos recibe con el bar muchachos Nos recibe con el bar Que belleza, que belleza Que belleza muchachos Que belleza Que belleza muchachos Que belleza Muchas gracias maquinita Muchas gracias, gracias por recibirme de esta manera Mira, como que quiere que me quede esta maquina Como que quiere que me quede, ¿no? Como que, como que quiere que Que me quede por siempre aquí Buenísima muchachos Nos acaba de salir el bar Y ¿Qué es esto? Vean muchachos Vieron que yo no toqué No hice nada Que belleza Me dio una moneda de a 25 muchachos Vamos a dar el mismo tiro Que belleza muchachos Moneda de 25 Bueno, ya hay que empezar a jugar un poquito ya más tranquilo Porque ahorita la maquinita lo que va a buscar Es hacerme perder Muchachos Gracias al duende mágico Me he sacado ese bar Me he sacado ese bar Gracias a ese duende mágico muchachos Muchas gracias amigo duende Buenísima O sea, él me está diciendo todo muchachos Aunque ustedes no lo creen Él me está diciendo todo Ah, era así, chuta Vamos dos tiros a 20 Y de ahí me dijo que cobremos Para verificar si la maquinita tiene plata o no Uno más Uno más Y verificamos si la maquinita tiene plata después de este tiro Buenísima Buenísima muchachos Buenísima, buenísima, buenísima Vamos a intentar doblar unos Tres me dijo Me acaba de decir tres Ok Ok, sí Bien que doblé tres nomás Porque después Ok muchachos Vamos a ir A ir cobrando A ver que tal nos va Ok, hasta ahora está dando todo Sin problema alguno Está pagando absolutamente todo muchachos Está pagando absolutamente todo Así que no hay nada de que preocuparse al parecer Ok Vamos ahora a hacer la prueba La prueba de él ¿Estás vacío o estás lleno? Si tiene Si tiene Si tiene, si tiene moneda Si tiene moneda Por lo cual vamos a meterle Unas cuantas más muchachos Que felicidad Volver a esta maquina pitufo Y esto quiere decir Que seguiremos haciendo videos aquí De vez en cuando muchachos Vendremos a ir Recambiando de máquinas Máquinas Un día esta Un día otra Un día las de allá Aunque bueno Ya saben que las que más ganan Más estoy ganando Es en En las Las de Dragon Ball La de Free Fire Que belleza Y sigue dando premios A esta hermosa máquina Otra vez Vamos a ver si con esto Esto que le metimos Podemos ganar más Uy Buenísima muchachos Que belleza Que belleza muchachos Que belleza Que belleza muchachos Que belleza Nada muchachos Nada por ahí Vamos a seguir jugando por aquí Vamos ahí que tenemos 28 Ok 10 más Estos si los cobramos Estamos gana y gana Muchachos Estamos gánale y gánale Ay Casito 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 Un bar más Por favor Se lo ruego Se lo ruego Maquinita un bar No No me está funcionando tanto Ahorita la apuesta Como que no quiere funcionar Ya Así que vamos a cambiar un poquito 3 medianas Una cereza Ok Nos diste cereza Ahorita recupero No te preocupes Y vamos a ver Si podemos doblar Esos 4 Lo dudo mucho Pero quien sabe Nada Mismo tiro Vamos Por lo menos unos 10 Si me das 10 Los doblo Vamos a hacer este tiro De 8 Muchachos Se me fue por 3 A esa Esto quiere decir Que quiere que le hagamos Un tiro Un poco fuerte Y yo Y yo A ver Vamos a consultar Con mi amigo El duende Me dijo que si Mi amigo Que si El pitufo No Perdón Perdón Amigo Tú no eres duende Eres pitufo Hay diferencias Que él no es un duende Los dobles son malvados Los pitufos son buenos Me acaba de decir Uy se me acaba de caer Una moneda de 5 centavos Ya la vamos a coger No se preocupen Muchachos 15 y tenemos Muchachos Le hacemos el mítico tiro Yo creo que si Yo creo que si El tiro ese Que tanto dinero me ha dado Vamos a hacérselo Imagínense un bar por 3 Aquí muchachos Un bar por 3 Sería Espectacular Espectacular muchachos Ya nos ha salido el bar De 50 Así que ahorita Vamos a por ese bar 100 Vamos por ese bar De 100 muchachos Gracias al bar 50 Tenemos ahorita Muy buen dinero Vamos aquí Ok tenemos 15 Para los que no sean Tan viejos en el canal Yo antes jugaba En esta maquinita muchachos Pero dejé de jugar Vamos a hacer un tiro Un poco más grande todavía Porque Me estaba empezando A dar premios malos Muchachos Gastaba entre 10 Dólares diarios 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 muchachos Perdía todo Porque no daba ningún premio Pero Decidí volver a jugar acá Y la verdad es que Me ha sorprendido Gratamente muchachos Esta máquina De verdad Que me respeto Pero Esta es la gran prueba Y se sacó malo Veamos Veamos si Una vez más Una vez más Todo lo que te pido No No le di para ese lado No muchachos Pero bueno muchachos Yo creo que hasta aquí Dejaremos el video Para quedarnos con esto No Este poquito más Este poquito más muchachos Este poquito no más Este último tiro Definirá todo muchachos Va a ser un tiro de 15 15 creo Y si me sale Me sale Si me sale Me sale Va a ser 4 a este 2 a este Vamos así Último tiro muchachos Espero que les haya gustado el video No olviden darle like Suscribirse Y hasta la próxima amigos Chau chau